Vamos a hablar con él, como siempre, y quiero decir que Roberto Tito Bachman es un muy apreciado politólogo y consultor porque trabaja en forma independiente, y yo sé por qué lo digo. Tito, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por la presentación. No, no, sé porque tengo, conozco también otras consultoras y otros colegas y me hablan con mucho respeto, cuando sabemos que hay muchas que juegan partidos que, de acuerdo a quien le pone la guía, sos coherente de hace mucho, mucho tiempo. Así es. Así es. Eso trato de hacerlo. Sí, sí, bueno, los que lo sabemos... Bueno, para equivocarnos no podemos equivocar todos. Por supuesto. Pero tenés honestidad intelectual, coherencia. Exactamente, exactamente. Ese es el paro. Mirá, Tito, yo la pregunta más obvia acá es, ante tanto para mi visión, que puede ser sesgada obviamente, tanto delirio, tanta mentira, tanto lo que se está viviendo, dicho esto, ¿cómo sigue esta película? Yo hasta ahora no entiendo cómo sigue este gobierno. Mirá, yo creo que vos lo acabás de plantear, Jorge, este gobierno tiene una línea absolutamente neoliberal. Neoliberal. Esto ya está totalmente definido. Lo de la motosierra era una consigna de campaña que no se cumplió. La casta era la gente, como ya dijiste, los políticos. Los políticos los compran. No sé si los compran con dinero, los compran con poder, los compran con beneficios para sus provincias, con beneficios para ellos. En el Congreso se está armando una oposición saludable. En el PJ está empezando a crecer la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Es como que parecería ser que tiene una habilidad. La ha tenido Néstor, la tiene ella, que se llama Resurgir de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Está creciendo la imagen de Cristina. Y está creciendo la imagen de Cristina como producto de que, primero, que hay un recambio en el núcleo duro. Lo dijo ayer Pichetto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pichetto. Probablemente le habrá llegado una encuesta mía, porque yo lo vengo diciendo esto, desde hace un par de meses, que se le está yendo todo el peronismo que él pudo seducir en la campaña, que fue el peronismo que nos fue a votar allá por el 21, cuando el Frente de Todos, que después fue Unión por la Patria, bajó de 48 en el 19 a 34 en el 21. Massa no pudo sacar mucho más que eso también. Y eso habla de un gran porcentaje de enojados o desilusionados con el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, porque esta es la verdad. Alberto no gobernó solo. Hay que ser sinceros también en eso, ¿no? Y bueno, hoy esa gente está abandonando, porque se dieron cuenta que la casta eran ellos, se dieron cuenta que la dolarización era una mentira, se dieron cuenta que está peor, se dieron cuenta muchos que perdieron el trabajo, y otros que no pueden ni siquiera, siendo laburantes, no llegan a fin de mes, porque no les alcanza lo que ganan, porque los sueldos, esta vez sí que fueron por una empinada espalera de esas tipo gato, ¿no? Que para subirte tenés que aferrar para atrás, y los precios por el ascensor para ellos. Si vos ves lo que gana un docente universitario de las universidades nacionales, es para ponerse a llorar. Es cierto, yo también fui profesor universitario muchos años, es cierto que muchos no laburan por la placa, ¿no? Lo hacen para tener, porque les gusta la docencia, porque les gusta formar gente, porque a muchos médicos especialmente les gusta tener en la receta profesor adjunto, titular de la materia tal, ¿no? Pero es cierto que la universidad pública y la educación pública en su conjunto y la salud pública eran dos valores muy importantes para la sociedad argentina, reconocida con una clase media muy significativa, desde 1960 especialmente, reconocida sociológicamente, con la llegada de Gino Germani, que creó la Facultad de Sociología acá en la Argentina, pero es cierto también que esa clase media hoy está pauperizada, muy pauperizada, sigue siendo clase media culturalmente, pero si la tomás como lo que gana solamente, muchos de ellos cayeron a clase baja. Es decir, que, a ver, sé que es un ejercicio complicado, pero vos con la experiencia que tenés y la consultora, si hoy hubiera elecciones, ¿de ninguna manera mi ley sacaría 56%? ¿O esto ya es entrar en otro terreno? No, es imposible que saque 56% como están las cosas, porque su imagen se cayó 40%. Y esto, que yo lo vengo diciendo hace bastante, que se está cayendo la imagen, a mí no me cayó 10 puntos o 15 puntos de golpe con otras consultoras, a mí me cayó 6 puntos, mi ley. Pero, ¿por qué? Porque venía perdiendo ya, ya venía perdiendo por goteos, ¿no es cierto? Es cierto también que mucha de la gente que se fue de ese núcleo duro de mi ley, que cambió de formato, de verdad que cambió, se fueron los peronistas, se fueron muchos jubilados, que creyeron en él, y entró prácticamente un porcentaje muy importante de gente que votó clásicamente a Macri. O sea, hoy, mi ley y su libertad avanza representa a la clase media muy acomodada y a la clase alta de edades más bien altas. Está perdiendo jóvenes. Le quedaron los jóvenes de clase alta. Pero los jóvenes de clase baja, hombres, están perdiendo lo que dio. Es cierto que no pasaron al peronismo de vuelta. Siguen enojados. Siguen enojados. Pero es cierto que ya ahora se consideran independientes, no partidarios de mi ley. Claro, o sea que en esa Pichetto, repitiendo a Pichetto, es lo que él dijo. Estás atacando, le dice a mi ley, tu núcleo duro con los jubilados y los jóvenes, no te va a votar ni el loro, le dio a entender más o menos. Exactamente, y es así. Y una persona que se quedó con una imagen positiva que representa a su núcleo duro, porque la imagen de mi ley, la imagen positiva de mi ley, es el punto superior de su núcleo duro, el punto inferior es 35%, que son los que están de acuerdo con el veto, en cambio el restante 65% está en desacuerdo con el veto. Les doy un ejemplo. Están en desacuerdo con la cena de Olivos, están en desacuerdo con el protocolo Bullrich, y vos te habrás dado cuenta que hubo represión, etc. Con los pibes es distinto reprimir, porque los jubilados, bueno, algún jubilado se hace un poco más el guapo, pero el primer palazo, resignan. Vos viste lo que le hicieron a... Bueno, lo fue, el tipo iba a todas las movilizaciones y se hacía, como lo protegía la policía, se hacía el cantero. No estoy de acuerdo con la violencia, pero viste, la violencia ejerce violencia, la violencia de la policía. Dice eso, esta vez lo tuvieron que sacar. Está bien, exageraron un poco, lo mandaron al hospital. A la noche estaba dando notas, así que tan mal no estaba, tan fuerte no le llegaban. Me queda claro, ¿no? Sí, 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 claro. Una provocación, ¿no? Fue a provocar, claro, ¿no? ¿Te acordás cuando al ministro de Seguridad, del primer ministro de Seguridad, de Isilov, le dieron una trompada que casi le... Ah, le rompieron la mandíbula. Le rompieron el malar. Claro. El juicio malar, el que está arriba de la mandíbula. Sí, sí, a Berni, a Berni. A Berni, a Berni. Bueno, Berni, bueno, después a la noche apareció, pero se lo notaba golpeado. Este tibio apareció a la noche, lo vi ayer, no me acuerdo si... Creo que la nació mal, ¿no? Estaba con el pelado de Buc. Me imagino. Y estaba lo más bien. Claro. Pero de todas maneras, cuidado, porque los jóvenes, cuando los reprimen, responden. Claro. Y te queman un tacho de basura, y tiran piedras, porque a este pibe le pegaron varios piedras en la cabeza. Él tira con lo que tienen, y se enfrentan a la policía. Y no podés decir que son terroristas. Claro. Y por eso creo que ayer la policía tenía orden de reprimir hasta ahí, ¿no es cierto? Tenés razón. Sí, es cierto. Fueron mucho más cruentos con los jubilados que con estos pibes. Tenés razón, ¿eh? Pero eso es porque, además, hay un principio que la política lo ha aprendido por la práctica, que gobiernos que se enfrentan con los jóvenes termina mal. Le pasó a Piñera, acá cerca, ¿te acordás? Y empezó por una boludez, que parecía una boludez, pero no era una boludez, que era el... La Santiago es un proyecto muy grande que había hecho la concertación, es tener un boleto único, como sea acá para el Gran Buenos Aires. O sea, un tipo que viene de Pilar, ¿no? Agarra, sube al tren subte colectivo que tenga que tomar. Todo eso tiene un costo que es mucho más bajo, porque, por supuesto, que lo toman para permitirle a los que viven en ciudades llamadas dormitorios, funcionalmente, para la arquitectura social, digamos, tengan mejores posibilidades de llegar. Hoy, es un desastre porque tenés que pagar el colectivo, el tren, por eso saltan los molinetes, porque no les alcanza. Claro, claro, claro. Entonces, esto que empezó por el quilombo Transantiago terminó muy mal. Acordate que en China empezó en la plaza Tiananmen con un estudiante que se le puso delante de un tanque. Tenés razón, tenés razón. Entonces, cuando uno mira estas cosas y dice, cuidado, porque hoy hay un porcentaje muy importante de universidades tomadas y esto va a seguir creciendo, me parece que no sé lo que van a hacer, porque el camino de ellos, el objetivo de ellos no es privatizar todo el sistema universitario, es arancelarlo, como se hizo en Chile. Hoy, ayer, o anteayer, no me acuerdo el día, Boric le devolvió el dinero que habían pagado y le quitó el compromiso de pagar, porque ellos queman un compromiso los que no tienen plata de pagar cuando se reciben, que les impide que hasta que no pagan esa deuda, no les entregan el título. Mirá, qué barbaridad, qué horror. Bueno, eso acaba, fue la promesa de campaña de Boric, que era un dirigente, viene de la universidad, Boric, fue presidente de la Federación Universitaria de Estudiantes Chilenos, y lo prometió, me parece que no a todos, a los del... Bueno, pero algo hizo. Entonces, si ese es el camino arancelar, ya están arancelando, ya creo que sale un decreto, ya salió, de arancelar a los que no son argentinos. Sí, que es ridículo, que me... Hablé con algunos rectores, Tito, 4%, estamos haciendo otra vez el verso de los extranjeros, lo mismo con el delito. Bueno, eso es política, entonces, si vos decís que estos señores representan a la peor derecha del mundo, y sí, representan a la derecha oligárquica, a la derecha de extranjeros, lo mismo que pasa en Europa. Estamos... Y lo mismo que pasa en Estados Unidos de alguna manera con Trump, lo que pasa, bueno, que la educación en Estados Unidos es distinta, están las universidades públicas que entran cualquiera y puede... no tiene que pagar. Hay universidades públicas que son prestigiosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Colombia, Nueva York, por ejemplo. Claro, la de Nueva York. Pero en otras... Claro, los que salen para el mundo de los negocios salen de universidades privadas y tienen que entrar, ¿eh? No es un examen de ingreso, sino que además tienen los antecedentes, qué sé yo. Muchos entran porque juegan bien al básquet, o juegan bien al fútbol, o cualquier otra cosa. Pero es un sistema universitario distinto. No es un sistema universitario, que es una copia del europeo. No hay que cancelarlo. Esto fue lo que sacó Perón. Yo no... Tengo experiencia, soy institucional, pero esto no lo viví porque nací después que lo que pasó es... El 49, ¿no? El año... Que en el 49, sí, yo recién nací en por ahí. En el 49, Perón sacó todos los aranceles universitarios. Sacó todos, ¿no? Porque primero sacaron uno, después sacaron otro y finalmente sacó todos. Había que pagar derecho de examen, había que pagar una... Estaba había un arancelamiento. O sea que ahí si eras pobre verdaderamente no llegabas a la universidad. No, no era verdad que no llegabas a la universidad. Y es una barbaridad que sigamos escuchando la brutalidad que dijo en algún momento María Eugenia Vidal que solamente uno de cada diez pobres van a las universidades. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es una cifra falsa. La creación de muchas universidades nacionales en provincias que no tenían... Había provincias como el Chaco que no tenían universidad y en las zonas del Gran Buenos Aires que podríamos llamarla a universidades de cercanía. Algunas son de muchos años. Un 3, un SAM, por ejemplo. Pero el resto, el resto, Kévinmes también tiene bastante tiempo. Pero estos son recientes las que dio Cristina. La universidad de Ojauretche en Varela, la universidad en Merlo. Hay otras universidades en Morena, están pegadas. Sí, sí. Y andan muy bien. Y por eso lo que vos contabas, ¿sabes? La verdad el papel de los medios es monstruoso, Tito. Yo te juro, veo en la televisión, agarran a los chilenos y los chilenos que están acá dicen, por favor, no pierdan lo que nosotros queremos conquistar allá. Nosotros venimos acá porque ustedes tienen lo que nosotros queremos. Exactamente. Y después se ven los reportajes que se le hacen a la gente y repiten como loro todo lo que sale en la nación. Por supuesto. Y los chilenos también nos dicen, los envidiamos por el sistema de jubilación que ustedes tienen. También, claro. Porque ustedes van a cobrar jubilación hasta que se mueran. Yo cobré jubilación 10 años y como era una FJP, la FJP que me tocó a mí y son malas inversiones y a los 10 años me quedé sin quita porque eso era un seguro, no era una jubilación. Mirá. Y a cobrar un día me dijeron, no, usted no puede cobrar nada porque se gastó todo. Qué locura, qué locura. Ahora, ¿cómo es este déjà vu posible permanente, Tito? Bueno, la pregunta acá del millón es cómo pudo llegar a ganar este señor. Y de ahí vienen todos los problemas, ¿no es cierto? La Argentina llegó un momento en que necesitó un cambio, un cambio, pero un cambio, un cambio serio, un cambio, yo siempre digo que para que el cambio se produzca se tiene que producir en la sociedad lo que los psicólogos sociales llaman el síndrome del terremoto, ¿no es cierto? Cuando algo te cambia en tu vida es un terremoto, cuando te jubilás, cuando te divorciás, cuando se muere tu pareja después de muchos años de convivencia o perdés el trabajo, se te mueve todo, todo, es como cuando llegó a la Florida, te tenés que proteger, te tenés que, ese es el cambio. Y ese cambio es lo que mi ley les vino a proponer, mostrándose como disruptivo, hablando con palabras las oeses, la consigna, digo, la libertad carajo, nunca la escuché en ninguna parte del mundo. La más arriesgada que escuché fue la de Clinton en la economía, como estúpido. Eso fue lo que más escuché, bueno, que se animó y se tenía que haber animado Clinton para eso, ¿no? Se tenía mucha fe, era para su segunda elección. Ahora, te hago una pregunta, en base a esto que estás diciendo, esta descripción, ¿cuánto le pones en el cóctel a errores del campo nacional y popular, de gobierno progresista, lo que vos quieras, y cuánto le pones al papel tergiversante y mentiroso de los medios hegemónicos? Exactamente, mirá, el gran problema, más que poner un porcentaje de error, que es muy difícil de hacer esto en ciencias sociales, es decir, ¿qué es lo que está faltando acá que le permite a los medios de comunicación seguir estructurando un relato, ¿no es cierto? Que cada día se va haciendo más complejo porque más tarde o más temprano, digo yo, el sol no se tapa con las manos y en realidad termina matando el relato. Y en realidad termina matando el relato. Mi ley cayó a 40% de imagen positiva porque la realidad mató el relato. ¿Esto qué significa? Significa que a la gente no le alcanza la lista para llegar a fin de mes y lo votó a mi ley, que la gente se quedó sin trabajo y lo votó a mi ley, que perdió la esperanza porque no es el cambio que ellos creían y votó a mi ley y porque sus expectativas se cayeron a demonio. Fue por eso. Lo que ocurre es que enfrente no hay un proyecto alternativo. Este es el grave problema de la oposición. No hay un proyecto alternativo. Hay, sí, un congreso con diputados que la pelean, que han logrado mejora. Ayer ellos ganaron porque lograron 184 votos, pero la oposición en su conjunto armó 160 votos. Claro, cuidado. O sea, que cualquier ley esto tiene... ¿Por qué ni la infesteja? Porque tiene asegurado su cargo por la posibilidad del juicio político que Moreno lo viene planteando desde hace seis meses el tema y se agregaron otras líneas en esta posibilidad del juicio político. Eso es lo que festeja. Claro. Que puede vetar y puede sostener el veto, pero todo atado con alambre porque en algún momento se le van a acabar los argumentos de la plata también. Y te hago una pregunta. ¿Cómo juega en todo esto el resurgimiento como vos contaste de tus mediciones de Cristina Fernández y si esto va a hacer que el 17 de octubre estén Kicillof y Cristina juntos o puede seguir esta ridícula pelea entre ellos? Bueno, hay hay dos. Una es una pelea y la otra es un enfriamiento de relaciones. Estas tres líneas del peronismo se tienen que juntar. Yo diría si querés también Moreno y Pichetto tendría que juntarse. Hasta ahí yo personalmente no me hablen de Victoria Villarueva. Por Dios. ¿No? Yo creo que hay muchos dirigentes peronistas que no se sientan con Victoria Villarueva. No, no, no. Ahí hay un límite. Con Kicillof y Cristina hay un enfrentamiento no de Kicillof con Cristina sino de Kicillof con Máximo. Ah, claro. El enfrentamiento con Máximo es como que Máximo que es alto, ¿no? Salga el padre grandote. Este es este el más débil. Es el que tiene imagen más baja. La cámpora es la que tiene peor imagen también porque es una organización de cuadros que surgieron con el apoyo de los cargos públicos. pero siguen peleándose y en la provincia de Buenos Aires son mucho más los intendentes que lo apoyan a Kicillof que los que lo apoyan a Cristina. Ah, qué dato. Especialmente en la tercera sección electoral. Perdón. Es donde está la tercera sección electoral. Sí. Máximo es Cristina, Tito. No, pero no es Cristina. Cristina crece su imagen. Cristina está en la imagen de Cristina a nivel nacional subió 43, 44 por ciento. Hay algunos municipios que Cristina está en 60, 65 por ciento. Ah, la pucha. 70 también. Por ejemplo Moreno, Merdo en la primera. Todo el oeste. En el oeste ese oeste. No tanto Morón, Morón es más parecido a la capital. Claro. Pero está bien ahí también Cristina 43 tiene. Después en algunos que anda en 53, 54 como como Varela, La Matanza, este Berazategui, Almirante Brown. Con todo eso. Y ahí está fuerte y quisieron. Está un poquito más alto en algunos, igual en otros. Ahí, pero se tienen que juntar, no te quepa la menor duda. Y el otro problema que tiene el peronismo es el norte grande. Mirá, Vilei es el primer presidente del año 1983, que tenemos mediciones y que tenemos datos, que gana las elecciones a presidente perdiendo la provincia de Buenos Aires. Sí, mirá. El primero. Sí. Porque De La Rúa ganó De La Rúa en la provincia de Buenos Aires, pero por una boleta espejo que había perdió la candidata gobernadora que tenía De La Rúa. perdió con Rucao porque Rucao estaba en dos boletas. Estaba en la boleta de de Duarte y estaba en la boleta de Caballo. Claro. Al sumar esos dos votos le ganó a este a Raulet. Pero a presidente con menos votos la ganó De La Rúa. De La Rúa ganó muy bien esa elección. Se la ganó con más del 50%. Tenés razón. Ahora, ¿por qué ganó mi ley? Por el Norte Grande. Ahí está el grave problema del peronismo. Fijate vos que Jaldo Jalil le dieron los votos ayer. Sí, sí, sí. Impensado hace unos tiempo atrás. Y bueno, entonces ese es el gran desafío que se viene. Dicen las noticias, no sé, no me consta, tendríamos que empezar a trabajar sobre este tema que Cristina lo llamó a Quintela para reunirse, para coincidir, para consensuar y Quintela todavía no le contestó. No sé si eso es verdad. Vos sabés que muchas veces hay operaciones sobre este tema y muchas veces los llamados son más bien secretos, ¿no es cierto? Claro. Pero Quintela puede representar hoy a ese peronismo del interior del norte grande porque el peronismo también hay que trabajar con el peronismo del sur. El tema es que no tiene peso estadístico, entonces lo que vale mucho es provincias como, si sumás lo que yo te voy a contar, San Luis que se perdió estúpidamente, San Juan que se perdió por una interna, Tucumán que Jalda no hizo nada, Salta, Jujuy que los radicales la abandonaron, Misiones que también le dio los votos a Miley, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero que fue la que mejor funcionó, todas tienen que estar adentro de este proyecto. Si esto no se logra y si no se instala un proyecto alternativo de qué significa esta Argentina, hacia dónde va y hacia dónde tiene que ir y cuál es lo que hay que hacer con la deuda, con muchas cosas, vos fijate que la deuda la sacó Macri y el costo de la deuda lo pagó Alberto Fernández y la sacó Macri. Mirá vos, sí, tal cual, tal cual. Es así, entonces hoy esto le da una ventaja ¿a quién? A Miley y a los medios que apoyan a Miley y lo quieren a Miley sacar la nación diario porque la nación y perfil porque no están más en el medio yo te diría, ¿no? Ya bien, son dos diarios de derecha, tienen su ideología pero de los canales de cable, vos sabés que se ve se ve mucho el canal de cable, se ve muchísimo. El cable a la tarde está haciendo algunos programas de la tarde están haciendo el mejor puntaje de rating que algunos programas de la televisión abierta. Por ejemplo, el magazine el éxito que les salió de casualidad que es el magazine de Jorge Real. Ah, cierto, tenés razón. A Argenzuela, tanto en radio como donde hay mucha política pero también puede funcionar con magazine tranquilamente. Sí, un poco de chusmerío del arte artístico y... Sí, te pasan los reyes, entonces la gente... Se entretiene y a la vez informa, claro. Se entretiene y a la vez informa. Hay que tener en cuenta también, Jorge, que la gente cada vez lee menos el diario en papel. Algunos lo pueden llegar a leer por internet, digamos, ¿no? Buscando las páginas web de los diarios. Hay también un programita gratuito que podés levantar que tenés a todos los diarios de Argentina, incluso los del interior. Pero la gente cada vez lee menos, cada vez se informa menos leyendo y se informa escuchando. Entonces, ahí tenés otro problema, ¿no es cierto? Interesante. Sí, la memoria auditiva y todo lo que juega la imagen. Pero eso es el mundo que está pasando. El diario no es que está cayendo en Argentina. Vos pensá, me decía un amigo yo hace mucho que no entro a la redacción de Clarín, un amigo que tuvo una reunión en la redacción de Clarín que me dijo salir de ahí y me dio pena. Está vacío. Trabaja muy poca gente en el diario, trabaja la gente como tiene otros horarios, ya trabaja más en la casa. Y entonces, los que van todos los días son secretarios y subsecretarios de redacción. Tito, me queda un minuto pero no quiero finalizar sin hacerte esta pregunta. Vale. ¿Cómo ves de acá, no te digo mucho tiempo porque es imposible en la Argentina, pero ponele, de acá a fin de año ¿ves una convulsión social igual, mayor o peor de la que hay ahora? Es que si siguen con el ajuste, Cavallo los está presionando para que sigan con el ajuste porque Cavallo dice que por ahí van a bajar un poquito de cuatro pero la inflación va a seguir siendo cuatro que además esta es la inflación de Guzmán, ¿no? Claro. Y de Guzmán y de más. Sí, sí, tal cual. Y de ese cuatro, bajar de ese cuatro es ya matar a la gente. Si ellos siguen con esta idea yo creo que nos va a llegar un fin de año complicado. Se metieron con los jubilados, se metieron con los estudiantes, con la gente que tiene hijos en la educación, se metieron con la salud pública, tuvieron que ir atrás con el Bonaparte, pero están por cerrar el español, quieren arancelar las prácticas en los hospitales para aumentar a los médicos que ganan muy poco y terminar con el buen empleo. Si siguen con todo esto, si sigue operando en esta línea Millet y su asesor estrella en ese rubro es Federico Stusenegger y va a ser un fin de año complicado, va a ser un fin de año complicado. Bien. Hoy está complicado, los medios lo taparon bastante, ayer hubo caserorazos en algunos barrios, hay universidades tomadas, esto cada vez se pone peor que a los miércoles de los jubilados se le van a sumar los estudiantes a partir del miércoles que viene y la CGT va a tener que poner barbas en remojo. ¿sabés qué? Bueno, esto es público, Pablo, Moyano hijo, Moyano hijo, se reunió con Cristina, si quiere ir de la CGT. Ah, por eso Manrique también salió atrás. Claro. Ah, qué dato. Qué dato. Entonces, la CGT está en una interna terrible que la están ganando los que quieren, digamos, sostener el negocio de la CGT, que es las obras sociales, ¿no es cierto? Un invento de honganía para meter a esa corporación adentro de su modelo de gobernabilidad. Claro, el bandorismo. Por aquí, claro, el bandorismo fue funcional, de hecho. Acordate, los puntos de esa época. Cuánto hay para hablar, si empezamos, no me alcanzan dos horas para hablar con vos de todos estos temas. Tito, la verdad, como siempre, es muy importante escucharte y nos quedamos con algunos títulos que diste y es para pensar, para que nuestras redes revisen la nota, los que quieran. Y es para pensar, yo creo que estamos todos en esa línea. Hay que pensar mucho porque esta gente vino para quedarse y generar una Argentina para pocos que me hace acordar. Estamos prácticamente en recesión, no en recesión, en depresión económica y esto me está haciendo acordar a la década del 30. Claro. No igual a eso, ¿no? Tenés razón. Sí, sí, sí. Bien, lo único que nos falta es el conventillo, la Biblia y el salón. Sí, sí, tenés razón. Que devuelva un mordisquito y ya estamos completos. Sí, estamos completos. Tito, un placer como siempre, muchas gracias por habernos atendido. No, todo lo contrario, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. El politólogo titular de SEOP, la consultora al Centro de Estudios de Opinión Pública, Cristina, está resurgiendo como el ave fénix, ¿eh? Y claro, tanto ajuste. Así que, hoy mi ley no podría repetir el 56% ni por casualidad. Pero, por ahora, no tributa a la oposición totalmente lo que está pasando. No quiere decir que están volviendo al peronismo, esto está, digo, para que se sepa la realidad como es.